¿Qué es la cooperación del presidente de la isla de la Gomera? Y éxitos en el ámbito de las distintas islas del archipiélago, pero con la cooperación fundamentalmente y la organización de él, la cooperación del cabildo y otras administraciones como el ayuntamiento. Y además la demanda de jóvenes deportistas se produjo un hecho que sorprendió de forma satisfactoria a todos por la incidencia no sólo en el deporte, sino también por la repercusión social y en la propia economía de la isla. Que lógicamente yo ya hablé con el consejero y le dije que preparara un evento de estas características todos los años. ¿Por qué? Porque no sólo tiene importancia en el encuentro de deportistas en la isla, que fue del orden de 250, sino que además pregunté que qué suponía para la Gomera. Y eso suponía hospedaje en las distintas pensiones y en los distintos apartamentos de San Sebastián, suponía consumo en los bares y restaurantes y suponía gastos, por tanto, en el ámbito del comercio y la sociedad de nuestra isla.